Me acabo de comer unas donas keto con cubierta de chocolate y coco que yo hice. Están deliciosas, fleas. ¡Hola! ¡Hola, fleas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Perdónenme si entre los dientes traigo coco, chocolate, pan, lo que sea. Pero es que, como ustedes lo escucharon, me acabo de comer una donas, fleas. ¡Qué cosa tan deliciosa! De verdad, me muero. Me muero porque entre enero, chicas. Porque en enero, lo que ustedes estaban pidiéndome, que recetas, que no sé qué tanto. ¡Ay! Estoy muy emocionada. Porque probablemente en enero les traiga algo así, como que una sección de recetas. Y es que, fleas, no es por nada, pero sí me salen muy perritas todas las comidas. Yo no sé ni cómo, pero, o sea, me salen. ¡Plebes! Hoy vamos a hacer un tutorial, pero no nada más un tutorial de maquillaje. No, no, no. El día de hoy, ustedes se van a arreglar conmigo para una ocasión especial. Ya sea para Navidad, para Año Nuevo, para Nochebuena, para la fecha, para los reyes, para estar sentadas ahí valiendo madre en la sala, para cuando ustedes quieran, plebes. Entonces, el día de hoy, fleas, me van a acompañar a hacerme mi maquillaje, mi peinado y, obviamente, mi outfit perrísimo de París. Así que, si quieren una idea para cualquiera de estas noches especiales, pues, quédense viendo el video. Como pueden darse cuenta, las cejas ya las traigo medio hechas. Solamente hice la parte de abajo de mi, pues, de mi cejita. Ya saben ustedes el por qué. Déjenme limpio aquí mi espejirri porque lo ocupo y está medio bien manchado, fleas, esta cosa. Plebes, vean las pantominas que traigo. Ok, el día de hoy puse una, hacía muchísimo que no hacía esta técnica, pero el día de hoy voy a hacer un delineado. Entonces, por eso estoy utilizando, estas fleas son curitas. No tenía, bueno, sí tengo una cinta ahí, un tape, pero está como muy agresivo. Entonces, por eso mejor la curita. Siento que me va mejor. Así que, vamos a empezar. Chicas, ustedes pueden usar la paleta. Ay, me siento media, media extraña. Ustedes pueden usar la paleta que ustedes quieran. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando esta, que es la Night Tingle de Pretty Bulger. Hace mucho que no la utilizo. Entonces, ya saben, vamos a empezar con iluminar el huesito de la ceja. Para este look va a ser bien importante hacer este paso, chicas. Como ustedes saben, estos maquillajes son bastante usables. No los hago tan complicados para que a ustedes, pues, no se les complique. Yo sé que ustedes tienen chamacos del pleberío ahí que tienen que, pues, cambiarlo también. Así que, ¿para qué hacerle más complicado a la noche a ustedes? Pues, nada, esto va a ser súper sencillo. Pero, ya saben, ustedes, viéndonos espectaculares todo el tiempo. Vamos a empezar poniendo esta basecita color vainilla por debajo del huesito de nuestra ceja. A mí también me gusta traerlo en esta partecita de aquí del inicio del párpado para iluminar. Y así cuando ponga el resto de las sombras, bueno, se mire como que ese pedacito iluminado, plebes. Gusto muy personal. Si ustedes no lo quieren hacer, pues, no lo hagan, ¿verdad? Pero acuérdense que esto es un tutorial y tienen que seguir paso a paso todo lo que les estoy enseñando. Luego voy a seguir con un color como este que es como... Es grisecito, plebes. Vamos a dejar de lado los marrones, los cafés, los rojizos. Nah. Chicas, mames, 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 mames. Vamos a utilizarlo como primer tono de transición. Y lo voy a traer sobre toda la cuenca. Y lo voy a... Voy a estar como que cerrando el párpado también. Si ustedes tienen los ojos muy juntos, no hagan esta sombra hasta acá, plebes. Ese es un consejo de best friend que yo les paso. Porque si no, van a hacer que sus ojos se miren, pues, más cerrados aún. Déjenlo hasta la mitad. Pero pues yo cerrados no los tengo ni juntos. Entonces vamos a hacerlo hasta acá. Ok, plebonos. Ahora me voy a ir con un grisecito que sea más oscuro. Porque vamos a empezar a oscurecer el área. Y lo vamos a poner exactamente donde mismo. Empezando desde acá de afuera hacia adentro. Simplemente que sin... Tengan cuidado. No los suban, pues, demasiado. Porque entonces van a pintar toda el área cafezosa. Café ande, mames. Fíjense, lo acostumbrada que estoy de utilizar esas tonalidades cafés. No, me refiero al gris, chicas. Con mucho cuidado lo vamos a ir difuminando. Wow, hacía muchísimo que no me maquillaba con estos colores. ¿Saben? Antes solían ser mis tonalidades preferidas. Yo creo que cuando estaba en la... ¿Qué será? En la secundaria. Porque fue cuando yo me empecé a maquillar en tercero de secundaria. Ya mi mamá me dejó hacerme mis... Hay cosas en los ojos. Y me encantaba. Me encantaba ponerme sombras grises. Delinearme los labios casi negros. Ay, no. Ojalá tuviera una foto para podérselas mostrar. Pero de verdad, me encantaba este look. Y ahorita, uy, casi ni lo utilizo, plebes. Pues que en realidad, o sea, los marrones nos... Ay, reina en nuestra vida. No sé por qué. Y es que si se fijan, todas las paletas plebes son casi la misma combinación. Yo no sé por qué. Si estas combinaciones también se miran tan bonitas. Ahora, chicas, me voy a ir con esta tonalidad. Se llama Pilo Fight. Es una tonalidad como... No es color hueso, ni vainilla, ni nada. Pero sí es un color más... Miren. Más... Ah, ¿cómo les puedo decir? Es como un grisecito, un plateadito, pero bajito, pues. Lo que quiero es darle como luminosidad al párpado. Miren. Y ojo, esto no lo voy a hacer tan perfecto, chicas. Es nada más por encima. No se preocupen porque encima va a llevar un glitter. Claro que sí. Tenemos que brillar absolutamente mucho. Toda la noche. Entonces, por eso, no me preocupo si esto queda muy perfecto o no. Lo único que quiero que quede perfecto es el delineador y todavía ni siquiera llegamos ahí. Así que ustedes no se preocupen. Vamos a volver a la primera sombra que pusimos y nada más la vamos a pasar así por encimita porque al ponerla... Esta que pusimos aquí, pues, pudimos hacer un cagadero y, pues, cagadero no queremos. Miren, ahí va quedando. Ahí va quedando, plebes. Ahora, chicas, voy a poner un poco de glitter en los ojos. Ustedes lo pueden dejar hasta aquí. Claro, obviamente, saltarse este paso más bien porque hay personas que yo sé que no les gusta el glitter. En esta ocasión sí quiero utilizar algo de brillo en los ojos porque lo que va a resaltar va a ser precisamente ese brillo junto con los labios. No va a haber mucho trabajo en los ojos. Entonces, ajá, tenemos que tener algo, obviamente, aparte de nuestra personalidad. Esa ya brilla, mi amor. Pero algo más que brille y, pues, en los ojos voy a estar utilizando este delineador que es de la marca Profusion. Les voy a estar dejando los links de todos los productos en la cajita de información. No lo he utilizado, chicas, así que sí me da un poco en nervios. Es capaz que no me sirva, pero le tengo fe, le tengo confianza. Entonces, lo único que voy a hacer es pasar el delineador sobre todo mi párpado. No lo quiero poner todo, ¿cómo les puedo explicar? Todo perfecto. No, es simplemente ir dejando ese brillito que quiero tener en los ojos. Miren, está muy bonito, plebes. Muy, muy bonito está este glitter. Miren, y con el dedo voy a ir como tratando de esparcirlo antes de que se seque. Miren, chicas, a esto me refería. Solamente puse hasta la mitad, no lo puse hasta acá, hasta el final del párpado. Voy a esperar a que se seque. La verdad me gustó, me gustó. Ya había utilizado, tengo uno plateado y me mandaron también uno dorado. Y me gustó muchísimo. Entonces, ahorita estoy utilizando plateado por primera vez, pero el dorado ya me había gustado. Así que vamos a dejar que seque un ratito y ahorita vuelvo con ustedes. Porque estoy hablando serio, así, taquedita. Chicas, de ahí me voy a pasar a hacer un delineado. Para eso voy a estar utilizando este delineador. Es de la marca de Tarte. Bien, como gozo diciendo esa palabra. Tarte. Y fíjense bien, esto ya se los he enseñado. Voy a hacer una línea bien, bien juntita a las pestañas. No importa que no esté, no importa que esté toda dispareja, no pasa nada. Porque la vamos a empezar a difuminar. Y toman una brochita y empiezan con esto, chicos. Del caro. ¿Saben qué mala elección de agarrar este delineador? Porque no es cremoso para nada. Entonces, déjenme buscar otro delineador más tache para The Tarte. Fleves, se cancela, se aborta. Tu madre, me cayó la paleta. Se aborta la misión y lo que voy a hacer es aplicar delineador líquido. Voy a volver a la vieja confiable. ¿Cómo se dice? Vieja confiable. Y me voy a aplicar un delineador líquido. Ahorita vemos si lo puedo hacer difuminado o no. Pero no me voy a complicar mucho la vida, Fleves. Voy a hacer una cola más larga que la de las tortillas, Fleves. ¡Wow, Fleves! Hacía muchísimo que no me hacía este tipo de delineado así. ¡Uf! Hacía mucho, mucho. Ahora, con una toallita desmaquillante o un algodoncito con desmaquillante, vamos a limpiar todo el exceso de sombra que nos pudo haber caído. Luego también el glitter, que se caiga, lo que sea. Por eso a mí me gusta primero hacer, ya saben, los ojos y después la boca y después la cara. Porque así me evito andarme manchoneando la base y estar toda estresada al momento de hacerla. Le bonas, vamos a pasarnos al rostro y para eso lo primero que voy a hacer es hidratarlo. Voy a estar utilizando esta cremita hidratante de Tarte. Y de un brillo singular, todos sus compañeros. Fleves, traigo esa canción en la mente que no se me puede quitar. Oigan, siguiente paso, ya saben, hidratar la agujerona perrona esta. Ahí va, ahí va dando de sí la méndiga. Que no se manda sola, déjenla. Para el año que entra le vamos a dar con toda la ojera, sí o no. Estoy utilizando la cremita de maracuyá. Este es un tratamiento, chicas, que es precisamente para eso. Para despigmentar el área, quitarle eso manchadito. Así que súper recomendado. Ahora voy a estar poniendo un primer y voy a estar utilizando este de Becca. Este primer, chicas, es uno para matificar, pero también es para... ¡Ay! Ok, me hice un embarradero y acabo de lavar mi... ¡Ay no! Es que bárbaro. Bueno, les decía que esto es también como para difuminar ciertas líneas de expresión que nosotros tenemos en la cara. O los hoyitos, los poros abiertos y demás. Vean, ni se sienta en la cara. Es súper lightweight, como dice el gringo. No, sí, es muy muy livianito, pero es la fórmula, me gusta. Y vean, yo nada más la pongo ahí porque ahí es donde están los poros abiertos. Es hora de irnos con nuestra base de maquillaje, chicas. Voy a estar utilizando esta brocha y tenga su máquina. Puse muchas pompitas de maquillaje, pero con eso prácticamente me va a alcanzar para toda mi rostra preciosa, chula, hermosa. Miren qué hermoso. Estoy utilizando, ya saben, la Fresh Wear de L'Oreal, la 475, que ya en algún otro video les comenté que voy a buscar un reemplazo, chicas. No de la base, sino que tengo que buscar otra tonalidad que me quede porque ya esta siento que me está quedando un poco oscurita. Ahorita me queda súper bien, pero luego siento como que se oxida y pues no. No me gusta como se empieza a mirar. Súper importante bajar la base hasta el cuello, hasta que quede así bien difuminadito, que no se nos note pues la diferencia que hay entre nuestra cara y nuestro cuellito. Chicas, vamos a pasarnos con esas ojeras que, hijo de su madre, qué bárbaro, pero van a desaparecer. Esta noche nadie tiene que notar nuestras ojeras, perras, ojeras, ¿eh? Y las voy a estar cubriendo, ya saben, Shape Tape. Les voy a dejar toda la información abajito en la cajita de información y vamos a empezar a difuminar esto. Chicas, después de haber esperado tres minutitos, cuatro minutitos más o menos, dejé secar un poco el corrector. Nada más ahora vamos a sellar. Ya saben, ustedes pueden utilizar el polvo que a ustedes más les funcione. Yo en mi caso, chicas, por el caso de que, por la cosa esa de que tengo una ojera muy reseca, se me hacen muy, muy fácil los pliegues y demás, necesito utilizar un polvo que sea muy finito. Porque si yo utilizo un polvo muy, muy grueso, entonces, pues no, se me van a notar muchísimo las líneas de expresión. Incluso van a resultar líneas de expresión que yo ni siquiera tengo, así que con mucho cuidadito. Este es el polvo que a mí me ha funcionado hasta el momento. Es el de Revolution Pro, pero si a ustedes les funciona el que ustedes tengan en casa, bueno, ese, ese utilicen. Oigan, traigo algo aquí y no sé qué es. Chicas, voy a aplicar un poco de bronceador en esta parte de aquí, aunque voy a traer el pelo suelto. Oh, ahorita los voy a enseñar. Quiero hacer como unas ondas en el cabello. Voy a aplicar, obviamente, en esta parte de aquí porque quiero que se mire tan parejo. Y además porque ya quiero terminar mis cejas porque, pues, como ustedes pueden ver, están incompletas. Así que déjenme aplicar un poco en esta parte de aquí. Y una vez, ya que estoy aquí, vamos a aplicarlo en nuestras mejillas. Estoy utilizando el Hoola, pero cualquier polvo que ustedes tengan, que tenga unas dos tonalidades más oscuritas de su tono de piel, ese les puede servir perfectamente, chicas. Acuérdense que esto es para la noche, así que vamos a intensificar un poquitito más el asunto. Vamos a cargar un poquitito más la mano, ¿sale? Chicas, voy a estar utilizando este gel, miren, de las cejas. Este es en el tono Miriam Mojen. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia, chicas. Es en Walmart, en Target, CBA, es en Soriana. Bueno, no sé si en Soriana, la verdad, para que les echo mentiras. Pero es de la marca de Covergirl y lo único que hago con él es pasarlo, miren, así por encima. Oigan, en la cámara se está mirando como muy rojizo el asunto. Ya cuando lo esté editando, voy a ver qué onda. Y es que en la parte de abajo es la primera vez que utilizo otro lápiz y lo estoy mirando como un tanto rojizo, chicas. Para las que quieren aprender a hacer este tipo de ceja así despeinada, peluda o de locas, como otros la han llamado, me han dicho a Yoshi, me pareces loca con esa ceja, quítatela. Pues una loca muy contenta y muy a gusto de traerla, la verdad. Para las que quieren aprender a hacerla, les tengo un tutorial paso a paso, bien, bien facilito, con muy poquitos productos ya en el canal. Se los voy a poner por algún lado de la pantalla para que vayan a verlo. De verdad, está muy, muy fácil. Yo lo sé, no es una ceja para todos, pero yo me siento muy, muy contenta usándola. Leves, vamos a hacer la parte de abajo de los ojos porque ya nos estamos haciendo muy, muy, muy conchitas. Y voy a tomar este grisecito primero y con ese lo voy a aplicar. Ustedes saben que a mí casi no me gusta aplicar muy oscura la parte de abajo de mis ojos. No soy muy partidaria de eso. Así que yo creo que me voy a quedar nada más con el puro grisecito bajito. Pero pues ahorita vamos a ver, chicas. Todo depende de cómo se mire el look en general. Bueno, cambié un poquito de opinión. Voy a tomar muy poquitito, vean, este grisecito que es el mismo que utilizamos en la parte de arriba de nuestros ojos. Y lo único que voy a hacer es aplicarlo bien cerquita de nuestra línea de pestañas inferiores. Solamente como para intensificar un poquito el look. También lo voy a poner obviamente en este ojo. ¿Se fijan? Es muy sutil el cambio, pero de que lo hay, lo hay. Voy a poner un poco de máscara de pestañas, chicas, porque ya voy a poner las pestañas postizas. No voy a poner mucha, nada más una capita considerable que me ayude para que sean la base de mis pestañas postizas. No se nos olviden las pestañitas inferiores que son muy, muy importantes también para darle ese realce a los ojos. Es como darle una ayudadita a las sombras que ustedes están poniendo. Chicas, como pueden darse cuenta, ya apliqué las pestañas. Las pestañas que yo estoy utilizando en esta ocasión son el modelo rubí de la marca Rossell by Karen. Les voy a dejar toda la información. Acuérdense aquí abajito en la cajita de información. Ahora voy a estar aplicando un poco de rubor. Voy a utilizar el tono Toronja, que es de la marca de Bisú. Yo creo que hasta ahorita es de mis rubores favoritos, chicas. Siento que le va muy bien a mi piel. Tiene muy buena pigmentación, o sea, no me queda ni tan así como... Ay, no sé cómo decirles, como una plasta así súper fea. Y es muy, muy fácil de aplicar, muy fácil de difuminar. Y además es súper barato, cleve, súper económico. Lo pueden conseguir muy, muy fácilmente para todas las personas que somos morenitas. Es una tonalidad que les va a ir perfecto. Y ahora voy a estar poniendo un poco de iluminador. Voy a estar utilizando este de la marca de Covergirl. Este es en el tono, chicas. Déjenme les digo. Es el 570. Es como color perla. Vean, lo voy a poner en esta parte de aquí. Vean, esa iluminación que da. Está muy, muy bonito. Yo sé que ahorita ustedes se están preguntando, Yoshimi, qué onda con tu lagrimal, qué vas a hacer, así lo vas a dejar. Creo, chicas, que por esta ocasión no voy a iluminar lagrimal. No estoy segura, no lo he decidido. Pero siento que ya con el iluminador, con el labial, con el glitter que traigo en los ojos, siento que va a ser de más. Siempre hay que tener un balance. Entonces, no sé, hasta ahorita yo creo que así lo vamos a dejar. Vamos a ver al final del video, chicas. No sé, porque ustedes saben. Yoshimi, sin iluminar el lagrimal, pues no es Yoshimi. Pero vamos a ver. Ahorita lo que voy a hacer es sellar, sellar mi maquillaje. Porque ya me voy a pasar con esta greñita que traigo aquí. Voy a estar aplicando. Esta cosa me tiene nerviosa. Este spray fijador. Este es de la marca de Tarte. Muy bueno, chicas. Es un spray que les puedo recomendar. No se lo coman como yo, por ejemplo. Huele precioso. De verdad, huele muy, muy bonito. Y sabe también bueno. Eso es un plus. Bueno, chicas, voy a dejar que seque esto. Y ahorita vuelvo con los dedos. Chicas, para mi cabello quiero hacer unas ondas. Si se fijan, ya lo traigo lacio. Cuando yo quiero hacer estas ondas, me tengo que planchar el cabello. Así que siempre aprovecho y me lo plancho. Y me lo dejo unos dos días planchado. Y después me hago las ondas. Y así duro tres días. Porque, chicas, o sea, hay que aprovechar esta cosa. Lo suelto. Y lo que estoy haciendo, bueno, lo que voy a hacer es partirlo, vean, por la mitad. Y me voy a ir pedacito por pedacito. Yo tomo como así, miren. No los agarro tan chiquititos. Porque además que yo no tengo tanto pelo, chicas, no me tardo tanto. Pero si los agarro chiquititos, no, hombre, pues ahí me hallan. La pinza que yo utilizo es esta. Es un ferro, así le llamamos nosotros. No sé cómo ustedes le llamen. Miren, este es de la marca, pues no sé ni de qué marca, chicas. Es un ferro que tengo desde hace años y más años. Lo compré en Sinaloa. Así que... Pero igual estos los pueden encontrar en cualquier lado, sinceramente. Miren, entonces agarro primero un mechoncito. Lo pongo así. Y esta cosa está muy caliente, chicas. Si se fijan, lo enrollo. Y lo dejo ahí unos 10 segundos. Y lo suelto. Y ya queda la onda suelta. El grosor de esta cosa es muy importante. Porque si ustedes ponen uno muy delgadito, entonces el chino les va a quedar muy, muy, muy así. Miren. Y no es lo que queremos. Yo quiero algo así como que nada más que quebre el cabello. Y les digo, tiene una alta temperatura. Por lo tanto, mi cabello se estiliza muy, muy fácilmente. Chicas, y este es el resultado. ¿Ven? Son unas ondas muy sueltas, muy desenfadadas. Esto era lo que yo quería. Muy diferente a las... Ay, me ando bichando aquí. Muy diferente a las ondas que ustedes me miraron en un video que les hice con Bisú, si mal no recuerdo. Esas ondas, bueno, no eran ondas. Esas eran chinos, bien, bien hechos. Y esto no. Esto es mucho más desenfadado. Es por eso que les digo que deben de poner así el ferro. Y que también importa muchísimo el tamaño de esta cosita para que les queden así más sueltitas. Ahora, lo que voy a hacer, chicas, es poner mi labial. Porque mientras me estoy haciendo mi cabello, no me gusta tener nada aquí que no se me pueda ahí manchar. Así que voy a estar utilizando el 03. Este es de los NYX Liquid Suede. Es de la marca NYX. Súper barato. Plebes también. Y este, yo creo que tengo como unos tres años con el Plebes. Y no, no está rancio ni nada. Está bastante completo el asunto. Y cada Navidad lo utilizo. Me he dado cuenta que llevo como cinco o tres años utilizando lo Plebes muchísimo en esta temporada. Así que se los súper recomiendo. Así que sin más ni más, chiquillas. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita. Ahora sí les dejo con todo el look completo. ¡Gracias! 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 Gracias.